presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico ven a verlo Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche patrocina Telenit Este viernes ha fallecido Juan Antonio Alberti con tejal de Vox en Elche tras una enfermedad que le ha mantenido durante más de un mes ingresado en una clínica en Madrid Es la primera vez en la historia reciente de la democracia que fallece un concejal en activo El gobierno ha decretado mañana sábado día de luto oficial y todos los partidos han lamentado la pérdida de este concejal de Vox en el Ayuntamiento de Elche Hoy se ha dado un paso más para la rehabilitación del antiguo mercado central y se ha presentado el anteproyecto para convertir los 500 metros cuadrados en un mercado gastronómico La inversión sería de unos 7,2 millones de euros Y un matrimonio de Logroño se alta con el primer premio del concurso de cocina creativa con Granada que se ha celebrado en La Finca una forma más de promocionar este producto típico del Camp de Elche que tiene denominación de origen Sevilla y Elche se enfrentan mañana a las 6 y media en el Sánchez-Pijuan en el último partido de la primera vuelta A las dos escuadras solo les vale la victoria los de Machín buscan la primera del campeonato para creer en la hazaña de la permanencia Empezamos el repaso de la actualidad con esa noticia que conocíamos a primera hora de esta mañana y es el fallecimiento de Juan Antonio Alberdi concejal de Vox en el ayuntamiento de Elche Fallecía después de una enfermedad que ha tenido durante más de un mes ingresado en un hospital de Madrid De hecho, sus restos van a ser velados en Majada Onda donde será incinerado Posteriormente se celebrará un funeral ya aquí en Elche El portavoz adjunto de Vox en Elche Juan Antonio Alberdi ha fallecido este viernes de madrugada tras una enfermedad que él ha tenido ingresado en una clínica de Madrid durante el último mes Fuentes del partido en la provincia han confirmado que sus restos serán velados en el tanatorio de Majada Onda donde habrá una misa antes de su incineración Posteriormente será trasladado a Elche donde se llevará a cabo un funeral aunque todavía no tiene fecha prevista Alberdi, que era natural de Madrid nació en 1955 y era arquitecto de profesión compaginando su labor con la de perito judicial en los juzgados de Elche En 2020 entró a formar parte de la corporación municipal tras la dimisión de la portavoz de Vox en Elche Amparo Cerda y desde entonces llevó a cabo una oposición férrea en materias urbanísticas y de contratación llevando a los tribunales en más de una ocasión la gestión actual del equipo de gobierno Es la primera vez en la historia reciente de la democracia que fallece un concejal en activo y aunque no existe un protocolo claro el gobierno local ha decretado este sábado como día de luto oficial donde las banderas ondearán a media hasta además se han cancelado todos los actos que había previsto en el ayuntamiento y es que las reacciones al fallecimiento del deal de Vox no se han hecho esperar desde el ayuntamiento han mostrado su dolor por lo ocurrido y su solidaridad con los familiares y amigos de Juan Antonio Alberdi El pleno de la Corporación Municipal comenzará dedicando un minuto de silencio en recuerdo de Juan Antonio Alberdi concejal del ayuntamiento de Elche y asimismo como alcalde de la ciudad acudiré en el día de mañana a trasladarle el pésame en nombre de la Corporación Municipal a los familiares y amigos de Juan Antonio Alberdi así que hoy es un día triste para el ayuntamiento de Elche hoy es un día triste por el fallecimiento de una persona de un representante de los ilicitanos e ilicitanas de esta Corporación Municipal queremos por supuesto lanzar un mensaje de absoluto pésame de la familia un reconocimiento a la figura de Alberdi como un gran trabajador un gran ilicitano un gran hombre dedicado a la política y por supuesto pedir una oración por el eterno descanso de su alma se ha decretado el sábado como día de luto oficial y ondearán las banderas a media hasta en el exterior de todos los edificios públicos y se suspenderá la participación de los concejales en todos los actos y actividades institucionales además en el pleno del lunes se guardará un minuto de silencio sobre su relevo según el alcalde se producirá con normalidad y tomará posesión el siguiente en la lista de Vox Ya de lleno en asuntos políticos este viernes se ha dado un paso más para la rehabilitación del antiguo mercado y convertarlo en un lugar gastronómico una iniciativa con la que potenciar la actividad económica y social del centro en palabras del alcalde hoy lo que se ha aprobado es el anteproyecto es decir el inicio de los trámites para la licitación del proyecto de la dirección de obras la inversión para la reconversión de ese antiguo edificio y ese espacio gastronómico será de unos 7,2 millones de euros Un paso más para el futuro mercado gastronómico de la ciudad este viernes la junta local de gobierno ha dado luz verde al anteproyecto para la rehabilitación del viejo mercado y convertirlo en un gran espacio diáfano a imagen y semejanza de otros mercados como el de la boquería en Barcelona o San Miguel y San Antón en Madrid el objetivo es revitalizar comercialmente la zona y la dinamización social a través de la rehabilitación y protección parcial del edificio la integración de refugio en los baños árabes convirtiéndolos en elementos visitables y la peatonalización del entorno se modificará la fachada que da la plaza de la fruita con un retranqueo en favor de los baños árabes además se destinarán 500 metros un 40% de la superficie a la zona de restauración mediante módulos de 25 a 30 metros aproximadamente un proyecto que va a suponer convertir el antiguo mercado y la zona del entorno en un espacio dinámico atractivo moderno que esté destinado a la restauración y al ocio y que tenga también un marcado carácter cultural que le dan los baños árabes y que le da el refugio de la guerra civil y que al mismo tiempo permite rehabilitar y recuperar un edificio que forma parte de nuestra historia reciente y de nuestro patrimonio y que estamos convencidos de que va a actuar como una locomotora de la zona posibilitando una intensa transformación y mejor urbana Según Esther Díez este proyecto supone un paso más en la modernización del centro y pone las bases de una infraestructura respetuosa con el entorno en el marco de una ciudad verde y humana Generaciones y generaciones de licitantes y licitantes han anat a hacer la plaça al llarg de muchísimos años y han hecho este concepto de disfrutar de esta infraestructura Yo creo que lo que conseguimos en este proyecto que presentamos hoy es que las nuevas generaciones de licitantes y licitanes puedan también hacer la plaza puedan ir a la plaza y hacer ser un de los edificios populars de este municipio por excelencia y creo que esto es lo que hay que poner en valor del proyecto que el arquitecto municipal Julio Sagasta ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo Pese a la petonalización del entorno se permitirá el tránsito de los vecinos de la zona para cargar y descargar y actividad de los comercios La inversión máxima será de 7,2 millones de euros en principio con fondos municipales Bueno aunque lo que hoy se ha aprobado es el anteproyecto y el inicio de los trámites para la licitación es inevitable acordarse de hace ocho años cuando a pocos meses de las elecciones Mercedes Alonso firmó el contrato para un nuevo mercado con Apartisa Aquello fue la firma del contrato no el anteproyecto como se ha hecho hoy Bueno pues así los populares hoy han criticado que el gobierno actual haya hipotecado la ciudad por iniciar los trámites a cuatro meses de los comicios Ruz considera que debería ser ya el nuevo gobierno que salga de las urnas quien lo haga Está incurriendo en aquello que denunciaba que hicimos nosotros gobernando terminando la legislatura supuestamente queriendo hipotecar el próximo mandato teniendo en cuenta el nivel de trabajo y de licitaciones que el partido socialista está demostrando en estos cuatro años no nos preocupa lo más mínimo el proyecto lo tendremos que licitar nosotros anuncio que vamos a hacer un concurso internacional de ideas en base a este proyecto que nosotros presentamos del mercado central para que antes de diciembre del año 23 el proyecto ya esté redactado definitivamente y podamos estar comenzando las obras en los primeros meses del año 2024 Más asuntos de gestión el colegio del Alte del Rodolfo Tomás y Samper se ampliará próximamente tras la adjudicación del proyecto se crearán seis nuevas aulas se dotará de un nuevo espacio al gimnasio y también se actuará en los exteriores este colegio atiende alumnos de otras pedanías colindantes como es la zona de Arenales y el proyecto se ha adjudicado por valor de más de 108.000 euros dentro del plan edificante Este viernes se ha dado el visto bueno para ampliar el colegio Rodolfo Tomás y Samper del Alte la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del proyecto por valor de más de 108.000 euros se ampliará el colegio con hasta seis nuevas aulas se construirán nuevos aseos y espacios de gimnasia y se actuará en el exterior del centro escolar entre otras cosas esta actuación se marca dentro del plan edificante La redacción de proyecto contempla la ampliación del colegio en los siguientes términos construcción de seis aulas de infantil la construcción también de almacenes de aseos de infantil y de adulto también actuaciones relacionadas con el gimnasio la creación también de aulas taller y también actuaciones relacionadas con el exterior de los edificios es decir actuaciones también en pistas porche y también juegos infantiles El plazo de redacción del proyecto es de cuatro meses y el plazo que se da para las obras es de diez este colegio ubicado en el alté también da servicio a las familias de pedanías colindantes como es arenales del sol o balsares y debido al crecimiento de todas ellas es necesaria esta ampliación según diez del alté nos vamos hasta bonavista allí se reparará el depósito de agua y se actuará para mejorar su impermeabilidad así como la seguridad entre otras cosas se reforzará el depósito con nuevos materiales y se mejorará el vallado de seguridad se han destinado 200.000 euros a esta actuación la junta de gobierno local ha aprobado el proyecto de reparación del depósito de agua de bonavista que también presta servicio a las pedanías colindantes iWest de Elche ya licitó y adjudicó el proyecto pero la empresa concesionaria en el último momento rechazó la oferta así que ahora con los piegos redactados de nuevo se ha aprobado el proyecto con el que se demolerá el forjado actual se mejorará la infraestructura con nuevos materiales y se dotará de mayor seguridad a la zona con un nuevo vallado va a suponer la demolición del forjado actual del depósito sustituyéndolo por un nuevo forjado de materiales actuales además se producirá también la adecuación de la escalera que da acceso al depósito de agua se realizará también un vallado perimetral de seguridad se impermeabilizará interiormente todo el depósito de agua para garantizar la salubridad y la calidad del agua depositada en el mismo y por último también contemplar las actuaciones necesarias para su puesta en funcionamiento este depósito no se ha utilizado hasta el momento por lo que con esta actuación dará servicio a las pedanías de la zona el proyecto cuenta con una inversión de más de 200.000 euros más asuntos el ayuntamiento ha solicitado este viernes a consellería su parte correspondiente para subvencionar el palmeral la junta de gobierno le ha pedido los 200.000 euros para sufragar los gastos de mantenimiento de este patrimonio unesco lo hace cuando todavía no se han constituido los órganos gestores del palmeral el ayuntamiento ha remitido a consellería los nombres propuestos para construir el patronato y la junta gestora pero desde la generalidad no han dado respuesta por lo tanto sigue paralizado la construcción de estos de constitución de estos órganos vitales para el mantenimiento del palmeral también está en marcha la nueva ordenanza de autorización urbanística y de actividades es decir la ordenanza que a partir de ahora va a regular todos los negocios que tengan actividad económica como es la hostelería incluida la gestión de las terrazas y la ocupación de la vía pública como las plazas o las calles así que los interesados tienen 30 días desde su publicación para realizar cualquier propuesta o sugerencia una de las cuestiones más cotidianas que aborda es la relacionada con la ordenación de las terrazas de la hostelería y la restauración que saben que está pendiente también de actualizar en todo lo que tiene que ver con la distribución de las terrazas en plazas jardines o en calles según su tamaño entre otras muchísimas cuestiones porque como pueden entender pues una ordenanza que aglutina autorizaciones urbanísticas y actividades económicas va a ser compleja y muy amplia pero desde luego todos los interesados a partir de su publicación la semana que viene tienen 30 días para alegar o realizar sugerencias o reclamaciones este viernes Pablo Lerruz junto al diputado autonómico Fernando Pastor ha cuestionado las afirmaciones realizadas esta semana por el equipo de gobierno en las que aseguraban que se está avanzando en la mejora del cercanías tras una reunión del alcalde con responsables de Adif los populares han criticado que durante el mandato de los socialistas se ha reducido a la mitad el número de frecuencias de la línea Alicante-Elche-Murcia y que además no se ha invertido en mejoras ferroviarias El Partido Popular ha puesto en entredicho la afirmación que hacía esta semana el equipo de gobierno sobre la mejora en la línea de cercanías El diputado autonómico Fernando Pastor quien ha visitado este viernes Elche ha criticado que durante el mandato socialista tanto en el ayuntamiento como en la Generalitat y Gobierno Central no se ha invertido ni un euro en la línea Alicante-Elche-Murcia y por el contrario se han reducido las frecuencias a la mitad Tenía en la ciudad de Elche cerca cerca no 46 trenes diarios Un ilicitano podía marchar a Murcia o podía marchar a Alicante exactamente tenía 46 posibilidades porque habían 46 trenes diarios esas eran las frecuencias Hoy con el gobierno del Partido Socialista en Madrid y en Valencia podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el mismo ilicitano solo puede hacerlo en 26 ocasiones es decir casi en la mitad de ocasiones eso es reducir casi a la mitad las frecuencias con las que un ciudadano de Elche podía hace unos años subirse a un tren al tren de cercanías y como lo puede hacer hoy Pablo Ruz ha añadido que es propaganda que el equipo de gobierno diga que se está avanzando en mejorar el cercanías cuando ni el ayuntamiento ni el gobierno central han presupuestado estas actuaciones le pedimos al equipo de gobierno que deje de utilizar la institución del ayuntamiento que deje de utilizar la junta de gobierno que deje de utilizar en definitiva lo que debe ser casa de todos para hacer propaganda política de proyectos que no se sustentan con ninguna consignación presupuestaria es decir que deje de hacer propaganda de una vez porque traerte de Madrid a una reunión a los miembros de Adif para hablar de modernización que no existe al contrario asistimos a un retroceso para hablar de compromisos que no existen porque los últimos presupuestos generales del estado consignan cero euros para la línea Alicante-Elche-Murcia nos parece una tomadura de pelo Los populares presentarán una moción en el pleno del lunes que abordará las inversiones en el cercanías Si lo venimos diciendo estos días el próximo lunes se va a celebrar el primer pleno ordinario del año y el edil no adscrito Eduardo García Ontiveros defenderá una moción para promover la creación del defensor del vecino la iniciativa ya existe en otros municipios según García Ontiveros y tiene el objetivo de proteger y defender los derechos y libertades de los ciudadanos dando respuestas a sus problemas diarios de una forma ágil y directa Además propone la creación de un estatuto que defina perfectamente sus competencias Y si recuerdan ayer les contamos que ya han finalizado las obras de modernización de la calle de Olegario Domarco Sellere en Carrús para hacerla pietonal Bien pues hoy desde Podemos Elche han lamentado la gestión de esta actuación porque aunque sea buena que se haya penalizado dicen que por un lado no se ha contado con los vecinos es decir que no se ha promovido ningún proceso participativo pero sobre todo han criticado las pocas zonas verdes que el equipo de gobierno ha puesto en esta calle que al fin y al cabo dice ha cementado Según Moisés García han convertido este espacio en un lugar de paso porque la mayoría de árboles no van a dar sombra y en verano va a estar vacía por el calor ¿Qué hacer para deshacerse de un sofá una nevera o cualquier residuo de origen domiciliario que no cabe en un contenedor? Envía un WhatsApp al 680-363-774 e indica el punto donde vas a depositarlos siempre junto a la puerta de tu domicilio solo de 9 a 11 de la noche y un máximo de 5 enseres por aviso Recuerda WhatsApp al 680-363-774 Con tu ayuda reciclamos mejor Es un mensaje del Ayuntamiento de Elche y UTLche Seguimos en Telenit y lo hacemos para hablar de la Granada Mollar que se está convirtiendo en un producto cada vez más utilizado y sobre todo codiciado fuera de nuestras fronteras municipales y es que gracias a concursos como el que ha promovido la denominación de origen de la Granada Mollar los chefs más reconocidos de todo el país empiezan a utilizar la granada en sus platos Prueba de ello es el concurso que cada año se realiza en la finca con sus ideas en la que cocineros de toda España hacen platos creativos en los que introducen la granada El ganador fue un pato confitado con este producto Un plato de pato madurado con costra de granada y pan de especias ha logrado conquistar el paladar de los jueces en la décima edición del concurso de cocina creativa con granada mollar de Elche celebrado en el restaurante La Finca Beatriz y Rodrigo Fernández se han alzado con el primer premio gracias a su sabor presentación y múltiples elaboraciones con la granada como protagonista La propuesta ha girado en torno a dos productos que nos encantan y defendemos muy bien que son el pato y la granada entonces hemos escogido todas las partes del pato incluido el foie carcasas muslos y magret y les hemos dado elaboraciones distintas mezclándoles en todos lados puntos de granada por todos lados por un lado el magret hemos hecho una costra después de cocción con granada pan de especias y almendras luego al lado hemos hecho un buñuelo que el foie lo hemos metido en una samuera con granada el guiso de las patas lleva un poquito hemos hecho una demi-glas la cual hemos mezclado igual con un arrope casero muy reducido de granada y también hemos tenido un aire de granada y granada fresca y una vinagreta de granada o sea granada ha habido por todos lados sabíamos de que era el concurso lo habíamos entendido los ganadores aún están pendientes de abrir su restaurante Arsa en Logroño en esta edición los finalistas contaban con 45 minutos para elaborar sus recetas y el jurado presidido por la chef Susy Díaz se encargó de valorar la técnica la presentación del plato sabor y la importancia de la granada mollar Al final un plato que se le ponga granada pues para nosotros nos falta un poquito de elaboración nosotros lo que queremos es que se cocine con granada y realmente el magret es increíble la cantidad de elaboraciones tanto la deshidratación esa camisa que llevaba pegadita a la grasa ha sido increíble como el pato sabía granada como le aportaba un montón de sabor a granada a la salsita o sea es decir nosotros lo que más valoramos es cocinar con granada que es de lo que se trata poner granada todos sabemos coger un plato maravilloso poner granada ya sabemos que es caballo ganador pero en este caso nos ha sorprendido mucho nos ha sorprendido mucho todas las elaboraciones luego los puntos de cocción eran perfectos que también es el segundo punto que valoramos luego la presentación era muy bonita vanessa carrero vanessa carrero del restaurante don jim de elche ha quedado en tercer lugar con su arroz meloso de granada mollar de elche denominación de rugen y suprema de bacalao de salado el ganador ha obtenido un premio metálico de 1500 euros mientras que el segundo tercer y cuarto han sido de 600 300 y 100 euros se lo contábamos esta semana se va a celebrar la entrada al nuevo año chino con una gran fiesta en el paseo de la estación este domingo una oportunidad para conocer las tradiciones y el folclore de este país asiático a través de una amplia oferta de actividades que van a pasar por un mercado gastronómico talleres de escritura trajes nacionales o incluso actuaciones en directo el día 22 de enero comenzó oficialmente el nuevo año chino dedicado al conejo y la comunidad china en elche lo celebrará este domingo con una gran fiesta en el paseo de la estación una oportunidad de más para mostrar las tradiciones y el folclore del país asiático la jornada comenzará con un espectáculo de tambores pero también habrá una amplia oferta de gastronomía talleres de escritura trajes nacionales artesanía y productos tradicionales además de música en directo también habrá un acto institucional para celebrar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y China y un desfile con dos dragones que darán la bienvenida al año del conejo de agua el evento habrá muchos puestos gastronómicos tiendas individuales y además también habrá talleres culturales por otra parte también habrá actuaciones y lo más importante es que a las doce y media habrá baile y dragón y el alcalde de Elche y con muchas personas importantes van a van a dibujar el ojo del león y espero que a todos guste y lo más importante es que por la tarde habrá actuaciones y también habrá sorteos que eso será una sorpresa y espero que a todos os guste pues ya saben el próximo domingo en el paseo de la estación la celebración del nuevo año chino y en la antigua sala cultural de la CAM se ha inaugurado una exposición sobre el gusto íbero con 35 obras sobre la dama de Elche estará disponible hasta el próximo 25 de febrero la sala fundación mediterránea ubicada en la glorieta acoge una nueva exposición llamada la alcudia un mundo de historia la muestra es un homenaje a la dama de Elche por su 125 aniversario y recoge 35 obras sobre el busto y arte íbero sus símbolos y periodos históricos de la época la muestra cuenta con 30 artistas pintores y escultores de varias generaciones y estilos se muestran diversas geometrías estructuras líneas e ideas de óleo acuarela hierro o aluminio la exposición es fruto de un proceso de investigación individual a partir de las piezas halladas en la alcudia estará disponible la antigua sala de la CAM del 26 de enero al 25 de febrero la exposición se ha llevado a cabo con el trabajo del comisario Fernando Sánchez y Juan y en colaboración de Ángela Ramos la coordinadora de la exposición Carmen García y el director de la cátedra dama de Elche Francisco Vives En clave de sucesos la Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto al propietario de una maleta que contenía cerca de 2 kilos de cocaína oculta en planchas de doble fondo la maleta procedente de Brasil fue interceptada al llegar a la terminal ilicitana donde los agentes de la Guardia Civil observaron la maleta mediante rayos X en el control de seguridad y detectaron la droga su dueño intentó introducir la mercancía mediante el método llamado del RAS que consiste en que el equipaje de viaje solo con una etiqueta de alta prioridad sin embargo los agentes consiguieron localizar a su dueño un hombre de 29 años de nacionalidad brasileña y que fue detenido por un delito de contrabando y tráfico de drogas AN Dental patrocina el deporte AN Dental sigue creciendo la clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado AN Dental nuevas instalaciones en avenida de Novelda 64 Elche Hola buenas noches la expedición del Elche Club de Fútbol ya se encuentra en Sevilla en la capital hispalense donde mañana se cierra la primera vuelta del campeonato en primera división y los de Pablo Machín ex técnico del Sevilla hace cuatro temporadas buscan al menos su primera victoria para intentar albergar esperanzas de conseguir esa hazaña que sería la permanencia en primera división el partido se disputará mañana en el Sánchez Pizjuán a las seis y media de la tarde frente a un Sevilla que también afronta el partido con unas enormes urgencias tras su derrota en cuartos de final de la Copa del Rey Sevilla y Elche quieren ahogar sus penas a través de una victoria mañana a partir de las seis y media en el Ramón Sánchez Pizjuán los sevillistas tras ser eliminados en los cuartos de final de la Copa del Rey pondrán toda la carne en el asador para salir de la zona peligrosa mientras que el Elche necesita la primera victoria de la temporada para creer en la hazaña de la permanencia el técnico del Elche Pablo Machín ha reconocido que tienen una pequeña ventaja física por el desgaste por el cansancio de los jugadores de San Paoli en el partido que duró 120 minutos de Copa del Rey creo que sí que va a influir el que hayan podido tener esa eliminatoria es indudable que en el aspecto físico han sufrido un desgaste con esa prórroga pero también tenemos que tener en cuenta que son futbolistas top y que están acostumbrados a competir cada tres días es habitual que el Sevilla esté en competición europea y estos futbolistas están acostumbrados diría más casi les viene bien jugar dos partidos por semana que no solo uno porque se les hace largo y bueno eso te lo digo por experiencia nosotros sabemos que vamos a un campo muy difícil ante un gran rival que en los últimos partidos creo que ha hecho las cosas muy bien que ha sometido a los rivales incluso más allá del resultado creo que hay que fijarse en el partido en cómo fue y en un estadio eufórico ante un equipo como Osasuna en el Sadar pues también fue capaz de dominar de someter por muchas fases al equipo local y eso quiere decir que tiene capacidad que tiene calidad y que ahora pues quizá le esté faltando un poco ese acierto que esperemos que no tengan en nuestro enfrentamiento Machin tiene las bajas de Carmona por sanción John Chetagulla Domingosquina y Tete Morente por lesión este último se ha fracturado un dedo del pie además tampoco está ya de manera definitiva Roger Martí que se ha marchado al Cádiz por contra Nico Fernández por Lirola y Josan son altas los futbolistas saben que tienen mucho que ganar y poco que perder irán a pecho descubierto para jugar frente al Sevilla yo espero un partido en el que el Sevilla también se juega muchísimo la gente estoy convencido allí que les va a ayudar al principio que van a salir a mordernos como salen ahí todos los partidos en el Pizjuán es un campo difícil de jugar difícil de puntuar pero hay que ser valientes como dices tú saber la presión que también tienen ellos y saber jugar con eso igualarles en intensidad y luego que sabemos que nosotros si tenemos cualquier situación de alguna ocasión algún momento del partido que nosotros podamos dominar hacerlo porque allí les va a pesar y sabemos que están en una situación difícil y eso puede jugar a nuestro favor habrá que intentar llevar el partido por donde nosotros queremos y que se nos dé ese ese acierto en las áreas que es donde se marcan los partidos Al equipo blanquiverde todo lo que no sea ganar no le valdrá para intentar la machada de acercarse en la tabla clasificatoria a puestos de permanencia Machín reconoce que la primera victoria cada vez debe estar más cerca Es una realidad que hemos estado muy cerca hemos hecho yo creo que más minutos buenos o muy buenos que malos lo que pasa que esos minutos malos pues en una categoría como esta nos penaliza mucho porque nos cuesta hacer gol si a nosotros nos lo hacen con facilidad pues es una losa muy grande si queremos ser positivos y mirar eso creo que hemos demostrado la capacidad y luego pues creo que cualquier partido es susceptible de conseguir esa victoria así que vamos a por ella con los miembros que tenemos creo que el equipo está bien esto puede parecer muy poco pero son dos partidos que llevamos sin perder es cierto que es sin ganar pero vamos puntuando y hablando de ese proceso creo que el equipo pues está creciendo y ojalá que podamos seguir en este rumbo la actualidad del Elche Club de Fútbol que mañana a las seis y media disputa ese último partido de la primera vuelta con el único objetivo de ganar y ahondar en la herida de un Sevilla que ya solo tiene la liga para intentar al menos conseguir la permanencia aunque su verdadero objetivo es estar en puestos europeos algo que ahora mismo lo tienen muy muy complicado casi más que la permanencia del Elche vamos a repasar la agenda deportiva del fin de semana donde sobre todo destaca el partido que va a disputar el Club Balomano Elche a Tic Go el equipo femenino que juega en Galicia contra el Club Balomano Porriño en esa fase clasificatoria para la Copa de la Reina El regreso de la Copa de la Reina este fin de semana coincide con el gran momento que atraviesa la Tic Go Club Balomano Elche quien ha firmado un sobresaliente inicio de 2023 el equipo de Joaquín Rocamor ha enlazado seis victorias consecutivas entre la Liga Guerreras Iberdrola y la European Cup y afronta unas semanas que serán clave en el devenir de la temporada Bueno, el equipo está muy bien la verdad que estamos en el mejor momento de la temporada ya teníamos estructurado planificado que sería así en febrero pero es cierto que ahora vamos a jugar siete partidos en menos de un mes entonces vamos a necesitar que todas estén bien vamos a necesitar que todas aporten hemos tenido mucha mala suerte en todos los sorteos por tanto vamos a tener partidos muy complejos no hay ningún partido de rotación no sencilla y esperemos que el equipo siga dando la cara y logremos pasar eliminatorias tanto en Copa de la Reina como en el European Cup Este sábado las ilicitanas afrontan en Galicia la segunda ronda de la Copa de la Reina contra el balomano Porriño desde las seis menos cuarto la eliminatoria se juega partido único Y vamos a tener un partido muy difícil vamos a tener que estar muy bien entrar muy bien los primeros ocho o diez minutos yo creo que con el paso de los minutos la ansiedad les puede entrar más a ellas que a nosotras y en este sentido vamos a intentar hacer un buen partido ser fieles a nosotras mismas y intentar clasificar El preparador oriolano ha reconocido en la previa que espera contar con toda la plantilla disponible pese a que estos días varias jugadoras no han podido entrenar con normalidad Pues mira a día de hoy no lo sé tenemos un pequeño virus en el equipo hemos tenido varias jugadoras que no han entrenado varias jugadoras con problemas estomacales yo espero que lleguen todas creo que van a llegar todas da igual las condiciones en las que lleguen pero es verdad que hasta cuatro jugadoras las hemos tenido sin entrenar en estos días y yo creo que salvo este problema no sé que surja algo nuevo en los entrenamientos vamos a tener toda la plantilla disponible La Copa de la Reina es el torneo fetiche de las ilicitanas pues ya levantaron el trofeo en 2021 el primer título nacional en los más de 60 años de historia de la entidad y es que el club balonmano elche lleva cuatro temporadas consecutivas alcanzando las semifinales de la Copa Sin duda en la charla de principio de semana les decía tenemos 8 o 9 jugadoras que nunca han jugado en la Copa de la Reina por tanto no saben lo que nos perderíamos para mí es la mayor fiesta del balonmano nacional español son cuatro días espectaculares en los últimos años se han coincidido que también se han metido siempre los ocho mejores equipos el ambiente es fenomenal y para nosotros además siempre ha sido un disfrute cuando estábamos abajo era una opción de intentar disputar por títulos o dar un poco de follón y en las últimas temporadas hemos jugado dos finales nos hemos quedado fuera de otra por tan solo un gol y sin duda es una competición como tú dices que es fetiche que nos gusta mucho y que podemos o queremos poder volver a a luchar por el título por su parte en la primera nacional masculina los gladiadores de la Tic Go Elche juegan en el Esperanza Laja ante maristas al Yemesí el sábado a las 7 además en fútbol en tercera ref el Athletic Club Torrellano mide sus fuerzas en casante el job español mientras que el El Chilicitano visitará el campo del líder del grupo 6 el Orihuela enfrentamos al líder complicado difícil pero bueno no hay nada fácil estamos en una situación en la tabla que tenemos que dar ese pasito para adelante y bueno lo mejor es enfrentar al líder para poder hacerlo en la primera nacional femenina el Elche de Pepe Contreras compite a domicilio ante el Murcia en la Liga Eva el caja rural central del club baloncesto y licitano se enfrenta al Gandía y en Waterpolo partidos para los equipos absolutos del Zulus Club Waterpolo Elch en la primera división femenina el equipo visita la piscina del Colegio Brains en la segunda masculina el rival será el Waterpolo Málaga bien pues con este repaso polideportivo ponemos el punto final os recordamos que mañana tenemos la retransmisión en directo desde las 6 conectamos con los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca para ese partidazo Sevilla-Elche feliz fin de semana buenas noches hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelche.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android durante todo el fin de semana recuerden que este sábado se ha decretado día de luto oficial en nuestro municipio por la muerte el concejal de Vox Juan Antonio Albert desde Teleelche mostramos nuestras condolencias a sus familiares y amigos volvemos con más información el lunes a la misma hora de siempre Automóviles Crespo tu forte store en Elche patrocina Telenit disfruta de una experiencia electrificada Kuga Híbrido Enchufable Kuga Híbrido Enchufable sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día ven a verlo Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche Kuga Híbrido Enchufable la Fundación Telenit